Me alegro que esté surgiendo una oposición nacionalista y que vayamos construyendo una sola voz y le digamos a los Estados Unidos de Norteamérica y al gobierno del presidente Joe Biden que debe levantar todas las sanciones sobre PDVSA, sobre la industria minera, sobre la economía y sobre las cuentas públicas. Todas las sanciones. Y debe cesar la persecución contra la venta del petróleo venezolano en el mundo. Hay que ver lo que nos cuesta a nosotros conseguir. Les voy a contar aquí, pues. A veces no lo hacemos por razones de seguridad de Estado. Toda la gasolina y el combustible que se está consumiendo en el país se está produciendo aquí porque Venezuela tiene la prohibición única del mundo, único país del mundo de comprar combustible como hacen todas las naciones del planeta. Hasta los grandes productores del mundo Rusia, Arabia Saudita importan combustible porque son balances que se establecen para hacerles overhaul, mantenimientos mayores a las refinerías y cuando un país poderoso como Arabia Saudita grandes productores o Rusia le hace overhaul a dos refinerías la producción de esas refinerías las compra en el mercado internacional como Estados Unidos que es un gran país productor de petróleo y con grandes refinerías y consume, señora vicepresidenta no sé si tiene los datos ahí consume, importa gran cantidad de petróleo y de combustible porque algunos tratan de decir como Venezuela que tiene la mayor reserva de petróleo del mundo tiene que importar combustible todos los países del mundo importan combustible todo porque establecen equilibrio ahorita nosotros metimos a una de las refinerías en overhaul en un proceso de reparación profunda con tecnología nuestra nacional ingenieros nuestros bueno el combustible que ahí se produce tiene que ser compensado con importaciones pero Estados Unidos persigue y prohíbe que se le venda a Venezuela una gota de gasolina todo eso lo producimos ahora aquí y se ha dado un proceso gracias a la capacidad a la experiencia a la experticia al conocimiento de los trabajadores y trabajadoras de PDVSA de recuperación integral de las capacidades de refinación del país recientemente es lo que le decía pues estábamos tras la búsqueda de un grupo de repuestos las refinerías de Venezuela es tecnología gringa estábamos buscando unos repuestos bien lo sabe la vicepresidenta y el vicepresidente de economía Tarek William Saab Tarek El Aysami perdón saludo al fiscal general Tarek William Saab Tarek El Aysami lo sabe muy bien y resulta que la OFAC la oficina que persigue a Venezuela desde Estados Unidos llamó a todos los fabricantes del mundo de esos repuestos para que ninguno le vendiera los repuestos a Venezuela ¿qué hicimos? ya tenemos los repuestos lo hicieron los propios ingenieros y la juventud trabajadora de PDVSA lo hicieron con su conocimiento se tarda un poquito más se pare un poquito más pero Venezuela sí se puede sí se puede por eso si quieren ayudar como decía hoy el presidente de México en relación a Cuba y a los últimos sucesos a Cuba le han aplicado el mismo método de asfixia de persecución durante 60 años y ahora sale el imperio norteamericano a decir sandeces si de verdad los Estados Unidos y los opositores extremistas también en Cuba quieren paliar y ayudar al pueblo de Cuba que levanten de inmediato todas las sanciones y el bloqueo contra el pueblo de Cuba yo desde aquí desde esta mesa de diálogo y desde este palacio presidencial le ratifico como le dije ayer por teléfono al presidente Miguel Díaz Canel todo el apoyo de la República Bolivariana de Venezuela al pueblo de Cuba al gobierno revolucionario de Cuba desde aquí desde Venezuela hermanos en las buenas y en las malas siempre hermanos y Cuba saldrá adelante con la unión y la conciencia mayoritaria de ese pueblo noble y heroico que tienen el mismo método nos ha aplicado a nosotros y nosotros bueno no quedamos de brazos cruzados nos movemos hablamos en medio de las circunstancias más adversas